Mi nombre es Helio Carrillo, soy médico veterinario, docente del Instituto de Vida Silvestre en Latinoamérica. El día de hoy voy a hablarles sobre la alimentación por sonda en aves citácidas. Este contenido es parte de nuestros talleres de formación en entrenamiento en clínica de fauna silvestre y animales exóticos, también de animales de mascotas no convencionales. Espero que les sirva de utilidad y se interesen en nuestros talleres. Vamos a comenzar. Iniciemos hablando un poco sobre taxonomía. Las aves citácidas o la familia de las aves citácidas pertenece a un grupo de aves que están taxonómicamente clasificadas en el orden de los citas y formes. Este orden citas y formes incluye a aves como periquitos, pericos, loros, guacamayas, ninfas y cacatúas. Estas dos últimas, las ninfas y las cacatúas, no pertenecen a la familia citácida, que es la familia de las citácidas propiamente dichas. Ellos son cacatúidos. Sin embargo, como pertenecen al orden de los citas y formes en líneas generales, cuando nos referimos a aves citácidas, también incluimos a las cacatúas y ninfas. Acá en esta imagen tenemos algunas de las especies más comunes, sobre todo en el área de Sudamérica. Tenemos, por ejemplo, al periquito vivito, al perico carasucia, al loro real y a la guacamaya bandera. Se conoce en Venezuela con ese nombre, nombre científico aramacado. Estas son algunas de las especies silvestres que se pueden presentar, por ejemplo, en consulina. También tenemos bastante presencia de aves exóticas, como por ejemplo el periquito australiano, los agapornis o inseparables, los loris, las ninfas, que ya les mencionamos. También está el loro gris africano, los loros esclécticos son bastante populares y también las cacatúas. Esta es una de las cacatúas rosada y gris, una de las mayormente distribuidas en Australia. Hablemos ahora entonces de la alimentación asistida o forzada. ¿Cuándo está indicada la alimentación por zona? La alimentación asistida o forzada es esencial en todo tratamiento de soporte. Entendiéndose el tratamiento de soporte como aquel que se aplica a las aves que se encuentran en estado crítico e incluye la fluidoterapia, la alimentación, el mantenimiento de la temperatura corporal, evitar el estrés y la administración de medicamentos que, según el caso, van a ser necesarios, como por ejemplo, analgésicos, antiinflamatorios, según lo que vayamos a tratar. También está indicada cuando existe, por alguna causa, un 5 a 10% de pérdida del peso corporal. Cuando hay anorexia total o parcial por más de tres días, yo recomendaría incluso no dejar pasar el segundo día en el que un ave deje de comer o coma muy poco. Cuando existe algún trauma, cirugía reciente o alguna enfermedad sistémica o incluso alguna deformidad anatómica, por ejemplo, en el pico que le impida al ave comer con normalidad. Y también en los casos de hipoproteinemia suele estar recomendada una alimentación asistida. En muchas ocasiones, esta alimentación puede ser ofrecida directamente en el pico, en las aves, con una jeringa o con una cuchara. Sin embargo, no todas las aves, sobre todo si están enfermas, reciben el alimento con apetito. Entonces, en ese caso, se debe suministrar el alimento con la fuerza y ahí es cuando nosotros acudimos al uso de sondas. En la alimentación asistida también suele utilizarse para la cría de pichones o aves huérfanos, es decir, estas aves que conocemos como aves papilleras. Sin embargo, acá para esta presentación nos vamos a enfocar al tratamiento de aves enfermas. ¿Cuándo está contraindicada la alimentación por sonda? En aves que tengan historia de regurgitación o vómitos, no debemos utilizar esta técnica. Los alimentos que le ofrezcamos, pues evidentemente podrá regurgitarlos. Hay que en esos casos averiguar cuál es la causa de la regurgitación. Cuando encontremos el buche lleno o distendido, antes de hacer el procedimiento, debemos palparlo. Y si el buche está lleno, no debemos hacer el procedimiento. En animales que estén muy debilitados, en especial aquellos que son incapaces de mantener la cabeza en alto, tampoco debemos alimentarlos por sonda. En estos casos es preferible hacer la otra parte del tratamiento soportivo, como es el control de la temperatura, la administración de fluidos. Y cuando el animal ya se reponga un poco más, es que procedemos a realizar la alimentación. ¿Qué materiales necesitamos para la alimentación por sonda? Bueno, evidentemente las sondas. Estas que ven acá son las mejores que podemos utilizar para aves citácidas. Son agujas de alimentación especiales para aves. También se pueden utilizar en otras especies de animales. Pero para aves, sobre todo las citácidas, son las mejores, debido a que por el material que están hechas, pues no se pueden romper. Si no contamos con estas sondas, podemos utilizar los catéteres de alimentación o las sondas de goma. Sin embargo, si vamos a utilizar este tipo de sondas, vamos a necesitar también espéculos orales para aves, también conocidos como abre picos. Con este dispositivo, vamos a colocarlo en pico del ave para que no lo pueda cerrar y de esta manera evitamos que rompa este tipo de sondas. Evidentemente vamos a utilizar jeringas, que es con la cual vamos a cargar el alimento que le vamos a pasar a través de la sonda. Y también suelen ser de utilidad las toallas para ayudarnos con la sujeción del ave. Precauciones o consideraciones previas que debemos tener en este tipo de casos. Primero, que el alimento esté tibio. No podemos dar alimento caliente ni tampoco frío. Y la mejor manera para calentar este tipo de alimentos es utilizando agua tibia, temperada, más o menos 36 grados, centígrados. Y colocamos la jeringa en esa agua para calentarla. No se recomienda utilizar microondas porque no calienta uniformemente la fórmula que vayamos a dar y puede crear puntos calientes que pueden causar quemaduras en el buche. El alimento, dependiendo de los requerimientos de los que vayamos a requerir para el caso, pueden ser fórmulas especiales para aves en estado crítico. Y bueno, también hay fórmulas para pichones, dependiendo del caso, para el caso que lo estemos necesitando. Sin embargo, si no contamos con ellas, también podemos preparar algunas fórmulas caseras que pueden incluir frutas, soluciones electrolíticas, algunas mezclas de cereales, vegetales y suplementos vitamínicos. Sin embargo, si contamos con las fórmulas especiales para aves en estado crítico, muchísimo mejor. También, antes de hacer el procedimiento, ya les mencioné, debemos asegurarnos que el buche está vacío o digamos que esté casi o casi vacío. El buche lo vamos a palpar por encima de la entrada del tórax, a nivel del cuello, al final del cuello. Vamos a ver si está lleno un aumento de volumen que es palpable. Aquí tenemos un pichón que tiene el buche vacío. Y acá tenemos otro que está siendo alimentado y podemos ver el aumento de volumen por debajo del cuello que corresponde con el buche que está lleno. Otra de las precauciones que debemos tomar es utilizar una sonda de calibre adecuado. Hay sondas con distintos grosores y dependiendo del grosor vamos a utilizarlas con las distintas especies. Por ejemplo, un periquito podemos sondearlo con una sonda de 16 gauss, que es una de las más pequeñas. Hay también de 18, que podemos utilizar incluso en aves más pequeñas, como por ejemplo un canario incluso. Pero para aves más grandes vamos a necesitar sondas más grandes, como por ejemplo esta que ven acá, que es de 8 gauss. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es medir la cantidad correcta de alimento que vamos a suministrar. Para esto debemos saber que la capacidad del buche es de 50 mililitros por kilo de peso o un estimado del 5% del peso corporal. Entonces, si tenemos por ejemplo un ave que pesa 360 gramos, como esta que ven aquí en la báscula, esto debemos, esos 360 gramos, debemos convertirlo a kilos, tenemos que pesa entonces 0,36 kilogramos. Esto lo vamos a multiplicar por la capacidad del buche, que es 50 ml por kilo, y nos va a dar como resultado que a esta ave podemos suministrarle un máximo de 18 ml. Ahora, en la primera administración de alimento que vamos a realizar, no se recomienda llenar el buche a su capacidad máxima, sobre todo si son aves debilitadas, colocamos un tercio o la mitad de la cantidad límite y posteriormente, en futuras raciones, podemos ir aumentando gradualmente esa cantidad para que el ave se vaya acostumbrado. También debemos tener en cuenta la cantidad de veces que vamos a realizar al día ese procedimiento, y eso tiene que ver también con el tamaño del ave. Las aves pequeñas tienen un metabolismo un poco más acelerado. Las aves pequeñas, es decir, aquellas que pesan hasta un máximo de 100 gramos, pueden consumir hasta 25% de su peso al día. Entonces, teniendo en cuenta el volumen que podemos administrarles, vamos a tener que alimentarlas aproximadamente cada 6 horas para lograr cumplir con esta condición. Mientras que en aves grandes, aquellas que llegan a un kilo o más, consumen aproximadamente el 10% de su peso. En estas entrarían unas cacatúas grandes o las guacamayas, las cuales podemos alimentar cada 8 a 12 horas. Yo normalmente aves grandes suelo alimentarlas cada 12 horas y cumplo con los volúmenes que requieren de alimento. De todas maneras, si son las fórmulas para aves en estado crítico, en sus indicaciones, también tienen unos volúmenes sugeridos de alimento que le podemos administrar a estas aves. ¿Cómo vamos a hacer entonces el procedimiento? Bueno, es preferible contar con dos personas para hacer el procedimiento. Una de las personas sujeta el ave y debe tratar de enderezar el cuello, ya que naturalmente las aves posicionan su cuello como en forma de S. Entonces, la persona que lo sujeta debe tratar de enderezarlo de manera que el cuello se mantenga de forma recta y permita el paso del tubo de forma más fácil. La segunda persona es quien va a insertar la sonda. Antes de insertar la sonda, se debe palpar el buche, para verificar que está vacío, y luego el tubo se pasa de forma gentil, pero firme, despacio y con cuidado. Nunca se debe introducir de forma bruta. También se sugiere entrar por un lado, por ejemplo, ingresamos por el lado izquierdo, pasando por encima de la glotis, que es la que ven acá, que estoy señalando con el puntero. La glotis la debemos evitar. Recuerden que si cae algo del alimento allí, puede irse a las vías respiratorias. Pasamos por encima de la glotis, y si entramos, por ejemplo, del lado izquierdo, llevamos la sonda hacia el lado derecho, delicadamente, evitando las paredes de la cavidad oral, y llegamos hasta el buche. ¿Cómo sabemos que está en el buche? Pues a través del cuello podemos palpar fácilmente la sonda, sobre todo si son metálicas, es mucho más sencillo, que va a estar ubicada hasta el límite donde comienza la cavidad torácica, al final del cuello. Empujamos el alimento suavemente, con un ritmo, digamos, ligeramente pausado, poco a poco, no lo podemos humeditar demasiado rápido, y vamos viendo cómo se va llenando el buche. No lo debemos hacer que se llene demasiado. Luego retiramos el tubo, suavemente, y colocamos inmediatamente al ave en su jaula, y le permitimos estar en reposo. En ocasiones es posible que de alguna manera el alimento se desborde un poco y lo veamos en la garganta del ave. Cuando eso ocurre, debemos aspirar un poco del alimento, o sea, hacer una presión negativa con la jeringa, y luego sacar el tubo. Luego dejar el ave en reposo, y el ave podrá sacudirse el exceso de alimento que tenga en la cavidad oral, y de esa manera, pues, se evitan mayores complicaciones. Eso puede ocurrir, no hay mayor problema o mayor cosa si eso ocurre. El procedimiento también lo puede realizar una persona, pero se recomienda que esta persona ya tenga experiencia en este procedimiento. De verdad que no todas las aves lo permiten fácilmente, y esto puede causarles bastante estrés. Y el estrés en los pacientes que están en estado crítico, que incluso requieren una alimentación forzada, hay que evitarlo al máximo posible. Que lo haga una sola persona solamente debe hacerse cuando no haya más nadie disponible. Si se puede hacer entre dos personas, siempre es la mejor opción, más rápido y menos estresante para el ave. Este es un video demostrativo de cómo se realiza la alimentación por sonda. Está hecho con una gallina, pero podrán apreciar cómo es el procedimiento. Acá se abre el pico. Una gallina es más sencillo, como un guacamayo o loro puede ser más difícil. Podemos utilizar el espéculo oral que les mostré en las imágenes anteriores. Ahí se introduce la sonda. Fíjense cómo está palpando el cuello. Y luego se introduce el líquido y se retira la sonda. Luego de hacer este procedimiento, hay que estar monitoreando constantemente al paciente. A diario debemos pesarlo para verificar que no ha perdido peso, sino lo ideal sería incluso que estuviera ganando peso, sobre todo si es un paciente que lo ha perdido. Hay que ofrecer igualmente, aunque ya se haya alimentado, debemos colocar en su jaula o en su recinto alimento y agua disponible para observar el apetito del ave. Y si vemos que ya empieza a mostrar interés por la comida y empieza a comer por sí sola, ya podemos dejar de administrar alimentos por sonda. También hay que estar pendiente de posibles complicaciones. No son muy frecuentes, pero a veces con la alimentación por sonda es posible que haya aspiración de alimento hacia las vías respiratorias. A veces la sonda puede causar lesiones importantes en esófago o buche, rupturas, o incluso a veces si hay ruptura de buche, el alimento puede salir por fuera y quedar en espacios sustentáneos, causar celulitis. Esas son complicaciones que no son muy frecuentes, pero pueden ocurrir y debemos estar pendientes y tratar de hacer siempre el procedimiento de manera cuidadosa y si es posible, donde haya personas con experiencia. Bueno, eso fue todo. Espero que hayan encontrado este video de utilidad. Y recuerden que esto es parte del contenido de nuestros cursos, de nuestros talleres y entrenamientos en clínicas de fauna silvestre. Tenemos estos cursos disponibles en nuestras redes y en la página del IBIS. Hay cursos disponibles. Los invito a que los vean. Muchísimas gracias por su atención y será hasta la próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.